Una de las cosas que nos ha enseñado la realidad virtual es a manejar constantemente conceptos de otros ámbitos. La distancia interpupilar, por ejemplo, mide los centímetros que separan nuestras pupilas. Por cierto que si no lo medís correctamente, nada de esto funcionará. Supongo que muchos ya lo sabréis, pero si eres nuevo en esto de la realidad virtual, os lo digo completamente en serio. Si os saltáis este paso, además de terminar con un dolor de cabeza de muy señor mío, le echaréis la culpa a las gafas. Y bastante tienen ya a las pobres como para encima cargar con vuestros fallos. Si los diseñadores hacen su trabajo en los juegos y nos mantienen concentrados en lo que ocurre tras las pantallas, nadie se pondrá a contar los píxeles o a mirar reflejos raros. Para mí esto es como cuando voy al cine. Si la película es buena, se me pasa en un segundo. Ahora como me empiece a aburrir, olvídate, porque le voy a sacar los mil y un defectos que seguramente tenga. Como intuís, las Vive llevan multitud de sensores tras su caparazón de plástico. Ahora en un segundo os cuento de qué van todos estos agujerillos. Pero de momento deciros que las gafas de Vive llevan instaladas un giroscopio, un acelerómetro y un medidor de distancia por láser, además de mucho pero que muchísimo velcro. Una matriz de sensores ópticos repartidos por todas las zonas del visor, además de por los mandos, ayudarán a mantener el seguimiento posicional con la ayuda de las estaciones. Recordar que de momento esto es imposible sin referencias externas. Las estaciones, completamente independientes de la CPU, llevan en su interior un array de LEDs que emite luz 60 veces por segundo. Sincronizados con estos pulsos, dos láseres también emiten señales hacia la sala. Cuando la luz de los LEDs rebota contra los sensores de nuestros cascos, los láseres lo descubren y entonces dibujan el patrón. De esta manera el sistema sabrá dónde estamos y hacia dónde estamos mirando. Cuando tengamos las estaciones Lighthouse en su lugar y estemos seguros de no tener obstáculos delante, ese es el momento de ponerse las gafas. La dimensión mínima requerida es de un metro y medio por un metro y medio, con un máximo teórico de 5 por 5. De sobra para las típicas casas españolas. Ahora bien, si en vez de usar todo el espacio que tenemos disponible, o si nuestra pareja no nos deja desmontar el salón de casa, entonces podremos usar el modo sentado. Todo dependerá también de las opciones que el desarrollador del juego haya decidido. Así, por ejemplo, existen títulos que demandarán, sí o sí, ese mínimo de 3 metros cuadrados. Será entonces momento de cambiarse de casa, o invitar a cenar a tu pareja a ese restaurante que a ella le gusta, pero que tú odias. Dejad de añadir que gracias al sistema Saperon y sus paredes traslúcidas, he descubierto lo canijo que es mi cuarto. No me entendáis mal, la rejilla ayuda a no dejarme los cuernos contra el armario. Pero yo vivo en un pequeño zulo de ciudad. Y creerme cuando os digo que al jugar al Arizona Sunshine parece que ande matando zombies dentro de una cabina de teléfonos. Bueno, pues ya tenemos la habitación despejada de muebles, el niño en la cama y el perro en la terraza. Así que ha llegado el momento de que agarréis los mandos. Seguro que muchos elegisteis las Vive porque incluían estas dos varitas mágicas. La verdad es que HTC no reparó en tamaño, son duros como una piedra. Supongo que los ingenieros atravesaron alguna pared con ellos y pensaron que nosotros no seríamos menos. Ah, y por cierto, decirle a vuestro colega que no, que este agujerillo no es para apoyar la cerveza. Os tengo que decir que los mandos ha sido lo único que de verdad me han transmitido esa sensación de tener una beta entre las manos. Y no quiero comparar porque no sería justo, pero los encuentro un poco toscos, a veces incómodos. Jugando al Furious Sam me he vuelto loco con el trackpad saltando de aquí y para allá, y echo de menos gesticular con los dedos. ¿Qué habríais hecho vosotros? ¿Sacar las Vive con estos mandos? ¿O esperar como hizo Oculus para desarrollar algo más manejable?